Bueno, no es la primera vez y ya he estado más veces aquí y las situaciones son maravillosas, sobre todo el niño. Yo estoy encantado porque me tratan genial, pero los niños están fenomenal, lo pasan muy bien y bueno, aquí se respira tenis, es lo que importa y la verdad que cada vez que vengo aquí estoy encantado. Es un placer poder estar aquí. Bueno, es un segundo deporte para mí, porque a mi padre siempre le encantó, jugaba bastante bien, a nivel de Santander pues jugaba bastante bien, he jugado por allí. Siempre me gustó mucho más el fútbol evidentemente, pero el tenis es un deporte que toda la vida me ha gustado, y en fin, pues ahora a mis hijos les gusta más que el fútbol, pues me he vuelto a involucrar un poquito otra vez con el tenis y la verdad que como me gusta tanto estoy caliente. Es un sufrimiento muy duro, incluso más duro que el fútbol, porque es a nivel personal, pero creo que es un deporte maravilloso y fútbol. Lo primero es que no se desilusionen, porque no deja de ser solo deporte, que disfruten de ello, porque no es fácil el fútbol disfrutar más, porque tienes compañeros, pero el tenis es más difícil, que no se desilusionen, que disfruten, que luchen, trabajen, y luego quedan con mucha gente, porque el deporte se hace muchos de mis amigos, que es yo creo de lo más importante que hay.